Buenas tardes, hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a una edición más de Arte y Espectáculos. Hoy ya domingo 10 de septiembre, qué rápido que pasa todo. Bueno, feliz de poder recibirla ella en el programa, me encanta. Porque no es que, no solemos repetir tanto a los invitados, pero ella nos tuvo tampoco hace tanto tiempo, quiere decir que nos para de trabajar y de hecho viene a contarnos sobre esta obra que tuvo su estreno la semana pasada, que es Los Verdaderos Bienvenidos, Marichal. Muchas gracias, Lu, gracias por siempre tenernos en cuenta, apoyar nuestro arte y seguirnos también. Así que feliz de estar contigo de nuevo. Y qué gusto compartir de vuelta con tus compañeros de toda la vida, ¿verdad? Otra vez se juntaron para hacer reír a la gente. Así es, esta vuelta ya con ganas de darle continuidad a este trabajo, llevando también a cabo la dirección y la producción total, bajo el mando de José Ayala, la parte audiovisual, Gustavo Cabaña, la parte artística, yo llevo la parte ejecutiva, ¿verdad? Y entonces hicimos ya como un grupo de empresarios, somos Los Verdaderos Entertainment. Ah, ya está. O sea, que eso quiere decir que va a haber siempre shows. No solamente nuestros shows, sino también otros que esperemos que vengan y que confíen en nuestro trabajo para llevar a cabo diferentes obras. Queremos llevar, queremos engrandecer al teatro. Eso es lo que tenemos muchas ganas, ¿verdad? De realidad y de que la gente vaya, que la gente sepa que tiene motivos para ir a divertirse al teatro. Algunos me dicen, la gusto había sido. Yo pensé que era más aburrido. La gente tiene ese concepto, ¿verdad? Que no conoce. Y bueno, queremos invitarles a todos a que vayan. Bueno, contanos un poquito sobre lo que se ve en Verdaderos que tuvo la semana pasada su estreno y fue muy exitoso. Así mismo. Bueno, en esta ocasión venimos nosotros, Los Verdaderos, nuevamente con esta propuesta que se llama Primavera de Locos, que es un compendio de imitaciones de lo que nuestro grupo, Los Verdaderos, está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Las imitaciones, caracterizaciones, esta vez con mucho más audiovisual que como te contaba, estaba a cargo de José Ayala. Tenemos otros bloques también sueltos. Mucha gente, muchas cosas diferentes va a ver la gente en Primavera de Locos. Los viernes, sábados y domingos, viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 20. Las entradas ya saben que pueden adquirirlas con anticipación en Tiquetea. Y bueno, esa es la propuesta y la invitación que tenemos. Mucho baile, mucha música, lo de siempre y un poco más. Pero, ¿quién se encargó, digamos, hacer los guiones, ustedes juntos, hay un hilo conductor, ¿cómo es? En realidad, hacemos primero una reunión lluvia de ideas que es lo que vamos a tocar, cuáles son los puntos, nos ponemos de acuerdo, vemos el tiempo. O sea, eso lo hacemos todos juntos. Y los guiones, generalmente, Gustavo Cabaña, José Ayala, él lo escribe en Walter, también es un excelente guionista. Así que todos somos uno y uno para todos. Siempre eso nos caracterizó, ¿verdad? Por ejemplo, decir, bueno, vamos a tocar tal tema y sobre ese tema escribimos, por ejemplo, las canciones que vamos a cantar o el texto que vamos a decir, las conversaciones que vamos a tener y todo eso. Hacemos todos juntos, pero uno siempre es el que le da el toque final, el cierre o el gag final, ¿verdad? Son como una familia. Totalmente. De hecho, todos nos llamamos hermanos. Hermanos nos decimos entre todos porque somos una familia de hace 20 años que prácticamente dejamos de convivir dos o tres años. y después volvimos a juntarnos, nunca más nos separamos. Si bien no actuábamos juntos, por lo menos estábamos conectados en algún grupo o yéndonos a la casa de alguien. Pero esto es lo que realmente nos apasiona y entonces somos felices al estar en el teatro juntos. Y ahora ya, o sea, me imagino que ahora como que pasó el tiempo ya, los hijos están más grandes, entonces pueden otra vez dedicarse, porque esto lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Trabajar, o sea, los fines de semana, que uno quiera estar con la familia, de repente tiene que estar en el teatro. Así mismo es. Lleva muchísimo tiempo, pero sobre todo también llegamos a esa madurez, ¿verdad? Que antes no conocíamos. Yo ya era un poquitito más grande que todos, ¿verdad? Pero siempre caían en esa cosa de peleas, de discusiones, había conflictos. Seguitos también a veces los profesionales. De todo un poco, ¿verdad? Entonces era como que nos alejábamos, pero hoy ya vemos con otra visión, como te digo, vemos como empresarios esta nueva etapa de nuestras vidas y, bueno, queremos que sea el inicio de otras grandes puestas. Así que estamos todos con la mente fija en eso, ¿verdad? Y siempre en el latino suelen hacer, ¿verdad? Es como que también ya hay un acuerdo que tienen. Así es. Ya el latino es como una casa para nosotros, así que nuestra primera propuesta es hacerlo ahí, ¿verdad? En caso de que por ahí no consigamos teatro, entonces ahí sí veremos ya otro lugar, ¿verdad? Pero por el momento en el latino nos tratan súper bien. Estamos como en casa. Disponemos de cada área, ya sabemos cuál es nuestro lugar. ¿Y las fantasmitas que están por ahí? No, no, no. Son amigos ya. Ya somos todos amigos seguramente porque no molestan, más o menos. Y bueno, pasamos súper bien eso. Gracias por ese dato. Las funciones son en el teatro latino. Así como les estaba diciendo, viernes, sábados y domingos. Es genial realmente. Es para disfrutar el fin de semana, para pasar bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo? O sea, ¿cuántos fines de semana más van a estar? Tenemos todo septiembre. ¿Por ahora? ¿Es para el grupo de tirar más? La verdad es que no. Apúrense porque estamos todo septiembre, porque ya en octubre está marcada otras funciones que ya se van a enterar, que no nos corresponde a nosotros, pero siempre dicen, ay, no, van a estar muchos. De verdad que con la primera propuesta estuvimos dos meses, pero vamos hasta el 1 de octubre. Así que apúrense, compren sus boletos y asegúrense un lugar para reírse muchísimo. Sí, es para pasarla. De verdad es hacerse un regalo, un autorregalo, pero ¿qué mejor que reírse? Y tienen ya pensado después seguramente algo navideño, me imagino, ¿verdad? Porque ahora es primavera, que estamos en septiembre y luego... Por de pronto estamos queriendo ver una propuesta de hacer una comedia, ya sobre un guión escrito por nosotros mismos. Claro, eso es verdad. Estamos estudiando el caso. Por lo menos algo distinto, ya no va a ser como esto, que son digamos catch. Es un show de humor, ¿verdad? Pero queremos hacer algo también de alguna comedia de enredos, tenemos otras propuestas que seguramente te voy a visitar para contarte más adelante. Muchas sorpresas, tenemos muchas buenas ideas, así que espero que se vayan dando y que podamos ir cumpliendo con todos nuestros deseos. Yo creo que sí, ¿vale? Y bueno, Maricha, muchísimos éxitos. Saludos a todos ahí, ¿verdad? Muchas gracias, Lu. Es el dengo maravilloso que les queremos. Un montón de me crucé con Walter Evers en la semana. En la semana de los premios Eda, con José me cruza todos los días acá, con la radio también, y bueno, también un beso con la Clara, también un beso gigante, por supuesto, a Gustavo. Muchas gracias, muchas gracias, Lu, como te digo, abriendo siempre las puertas de esta casa y poder llevar nuestro arte a todas las casas de nuestro querido Paraguay. Qué maravilla. No, ustedes sí quieren, gracias por lo que hacen, porque es sanador, reír, te puede sanar, entonces hacen algo muy lindo. Así es. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A la pausa nos vamos con el tráiler de esta película, Cacería en Venecia, película que llegará ahora a las salas de cine del país de la mano de Filmánica. Todos los que han vivido aquí han sido víctimas de alguna tragedia, como su hija hace un año. Mi hija era mi vida entera. Daría todo lo que tengo con tal de oírla otra vez. Si alguien quiere que lo escuchemos, estamos aquí. No, 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 no. Esa mujer llamó a los espíritus y respondieron. Tú viste lo que yo vi. Por una vez en tu vida, admite que te enfrentas a algo más grande que tú. Esta noche, todos tenemos miedo. No podemos ocultarnos de nuestros fantasmas. No importa si son reales o no. 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 Nos vemos en la próxima. Sí. Gracias.